Los jugadores del Bilbao Athletic Jode y Oleaga, Dani Vivian, Iñigo Vicente, Gaisca Larrazabal, o Ian Sanfetía Siervilla Libre realizarán la pretemporada con el primer equipo de Gaisca Garitano que arrancará sobre el 8 de julio. Una lista prevista y ya adelantada por As hace muchas semanas, en la que finalmente no entra Unai vencedor y a la que se sumará el portero del Barça Bello Kineckieta. Oleaga es un espigado portero que este curso ha alternado el arco con Unai Echevarría, cedido a la U de Logroñés en este playoff de ascenso. Dani Vivian es un central del 99 aguerrido y potente, atado recientemente por el club rojiblanco. La Razabal es interior derecha que ya dispone dorsal del primer equipo, lo mismo que Villalibre, blindado con 50 millones hasta junio de 2023 y que se ha alzado con el pichichi de Segunda B con 23 goles. Iñigo Vicente, catalogado como el mago del filial, atesora mucha calidad, técnica y ha firmado Trece asistencias. Sanfet, del 2000, un centrocampista box-to-box está llamado a filas para el europeo sub-19 de Armenia. Con España, se puede perder el arranque de la pretemporada. Let's block a this, why? Con España, se puede perder el arranque de las名ias de la prensa.